¿Qué tal a todos? Hoy analizaremos el Clásico de Clásicos, Barcelona contra Real Madrid. Hoy, 24 de octubre del año 2020, se jugó el Clásico de Clásicos, el Clásico de España, por la Liga Barcelona contra Real Madrid, 1-3, victoria de visita para el Real Madrid. Ahora Álvaro nos dictará cómo salió el Barça en su once inicial. El Barcelona de Cuba salió con un 4-2-3-1, bajo los tres palos netos, defensa, Piqué, Lenguelet, Jordi y Alba, Serginho Dest. De medio va Busquets, Guillaume, Coutinho, Pedri, Ansufati y de delantero la estrella Messi. De otro lado, el Real Madrid formó con un 4-3-3, como siempre, en el arco, Courtois, defensa, Mendy, Ramos, Varane y Nacho. En el medio centro, Toni Kroos, Casemiro y Federico Valverde. Y por arriba, Vinicius Junior, Karim Benzema y Marco Asensio. Y su técnico es Hinaín Zidane. Arrancaba ese partido por la Liga Española y vemos que el Real Madrid se puso por delante, muy rápido, casi a los 5 minutos. Federico Valverde anotó un gol al palo derecho de Neto y vimos que pasó con una facilidad tremenda, ya que Piqué salió a chicar pero no llegó y Fede Valverde entró como si estuviera en su casa. ¿Cómo vieron esa jugada? Bueno, la persona yo creo que Piqué no marcó bien a Federico Valverde, entró como si nada al uruguayo. Y obviamente aprovechó el control hueco y definió de buena manera. También recordemos que Piqué, para mi opinión, no es un gran jugador, ya que no es seguro para el Barcelona. Recordemos también que en la goleada de la Champions con el Bayern, que quedó 8-2, pues él dijo que quería ser el primero en retirarse. Pero ahora vemos que fue ahí de titular y, bueno, es muy lamentable para el Barcelona, ¿no? Porque teniendo muchos jugadores de buen pie, pues siguen poniendo a Piqué. Tuvieron que pasar solo 4 minutos para que el Barcelona realice su típica jugada de habilitar a Jordi Alba y este dar un pase hacia el centro. Y apareció nada más ni nada menos que el jugador de 17 años, menor de edad, Ansu Fati, que ya tiene su gol número 4 en esta liga y una asistencia en solo 5 partidos. Y Ansu Fati que empata este clásico por el momento a solo 8 minutos. ¿Cómo vieron esa jugada tú, Diego? Bueno, vio una jugada muy buena, creo que siempre fue la más clásica del Barcelona. Messi siempre juega de 10, como se dice, y pues vio a Jordi Alba, que siempre pasa por el carril izquierdo, y pues Ansu Fati, siendo joven, metió el gol. Tocando el tema de los porteros, hemos visto unos porteros que han sacado varias pelotas claras. Por el lado del Barcelona teníamos a Neto, que con 5 partidos jugados, lleva 5 goles que le han encajado y solo 2 porterías a 0. Y por el lado del Courtois, que lleva 6 partidos jugados, 4 goles encajados y 3 porterías a 0. Y bueno, Álvaro, a ti te pregunto, ¿cómo viste el desempeño de los porteros en este clásico? Bueno, yo vi a dos porteros grandes intentando saber al equipo, a pesar de que Real Madrid como atriente encajó más goles. Está, lo habido grandes jugadores, ¿no? Al igual que Barcelona tiene Messi. Pero aún así, no se le quita el título de que son porteros de un gran club, ¿no? Y siento que han aportado mucho en este clásico. Cerca del minuto 58, tiro libre cerca de la banda izquierda del Barcelona, centro que ejecuta Toni Kroos hacia el área del Barcelona. Y vemos una jugada donde Lenglet le jala la camiseta a Sergio Ramos y por ende este cae. Esto ocasionó que el árbitro revise el VAR y sancione penal para el Real Madrid. Jugada que se habló bastante porque Lenglet en sí jala a Sergio Ramos hacia la derecha, pero Sergio Ramos cae hacia la izquierda y quería preguntarles si creen que esto fue penal o no, si fue bien cobrado o no. ¿Qué dices tú, Diego? Ah, bueno, para mi parecer fue un jalón muy claro, ¿no? Del Lenglet para Sergio Ramos. Pero como sabemos que Ramos es un actor también, pues tiró, ¿no? Y pudo cobrar el penal y fueron al VAR para chequear y pues Ramos, como ya sabemos, patea muy bien todos los penales, pues la metió. Bueno, en lo personal yo creo que Ramos lamentablemente es un actor a la primera, aplicó la de Neymar. Y para mí, sinceramente, de ser penal, no era penal para mí, no era necesario, aparte del árbitro, yo el VAR, pero aún así su ericto fue penal. No sé por qué, yo en lo personal yo creo que debería mejorar el VAR en ese aspecto. Pero hay jalón. Sí fue penal, porque se ve el claro jalón del Lenglet hacia Sergio Ramos, solamente que como sabemos que Ramos es un actor también, entonces... Por eso. ¿Pero fue el claro penal o no? Para mí no. Ramos, como sabemos, cabecea muy bien y pues Lenglet se lo llevó de encuentro, ¿no? Se lo jaló y fue penal para mí. Bueno, por mí la persona no es penal, capital a mí. Vamos a la otra jugada polémica del partido, minuto 69, una serie de rebotes dentro del área del Real Madrid. Cuando Sergio Ramos se dispone a despejar el balón, vemos que el balón rebota cerca del codo de Rafael Varane. Muchos jugadores del Barcelona reclamaron penal, pero al final el veredicto del árbitro fue que no. Y quería preguntarles a ustedes si fue penal o no, porque para mí en lo personal, la verdad no sé, me la jugaría a que sí, porque desvía el balón. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tú, Diego? Bueno, yo no. ¿Tú, Álvaro? Tampoco. La mano va pegada y creo que es intencional. Ya cerca del final, el Madrid ganaba 2-1, pero cerca del minuto 89, se vio la mano del entrenador de Zinedine Zidane. Pase de Rodrigo y Modric, que hace la culebrítica ahí, saca las caderas de Neto y define de tres dedos a toda Merced. Con este tanto, el partido finaliza 1-3 para Barcelona y Real Madrid, respectivamente. Y bueno, quisiera preguntarles a ustedes cómo vieron ese partido. Para mí, una victoria merecida para el Madrid, ya que pudo concluir con sus jugadas que se propuso. ¿Qué dices tú, Álvaro? Bueno, un partido muy movido por parte de los conjuntos. El Madrid sí tuvo buenas oportunidades, generó, jugó a su fútbol. Y en Aragona, el Madrid ganó, pero vio un partido con polémica. ¿Tú qué dices, Diego? Bueno, para mí fue un partido, la verdad, muy impresionante. Tanto Real Madrid como Barcelona tuvieron muchas ocasiones de gol. Pero bueno, creo que más efectivo fue Real Madrid, ¿no? Con los goles que hizo. Vi a un Messi que, la verdad, estaba joneado por el marcador, como cualquiera, ¿no? Y bueno, el Real Madrid por el momento ahora es puntero. Es verdad, el Real Madrid se mantiene puntero con tres unidades, ya con seis partidos jugados. Y bueno, el Barcelona, es cierto, con un partido menos, se mantiene en la posición doceava con solo siete unidades. Y bueno, creo que eso será un bajón anímico porque se viene el partido contra la Juventus y el Barcelona tendrá que responder con esto. Sí, bueno, y también podemos recalcar que se juega en Italia, ¿no? Donde Juventus se hace fuerte. Y vamos, pues, que el Barcelona tiene que cambiar su juego, ¿no? Para que pueda ganar de visita a la Juventus. Yo opino a mi compañero, Diego, creo que un cambio de Barcelona no le haría mal. Creo que reforzar algunas piezas, o mejor dicho, pulirlas. Ya que eso puede hacerle que genere más fútbol, ¿no? Y por el lado del Real Madrid, que visita al Mönchengladbach, creo que no es un rival tan fuerte como lo sería una Juventus para el Barcelona. Pero bueno, veremos que el Barcelona quizá llegue bajoneado o el Real Madrid llegue con el ánimo en las nubes. Bueno, gente, para concluir este video, les digo que, por favor, dejen su like, compartan y escriban en los comentarios si estoy loco o no. Porque fue usted que soy muy polémico, pero aún así vamos a ver qué sale, ¿no? Y suscríbanse también, muchachos. Suscríbanse, suscríbanse. Dejen en los comentarios si fue o no penal en los dos casos. Hasta luego. Hasta luego.